Así es Guadalupe, amigos televidentes, y es que hasta la fecha más de 180 víctimas por accidente de tránsito se han registrado en el país. Nosotros conversamos con el movimiento de víctimas viales de Panamá, estas fueron las cifras que nos suministraron. Escuchemos lo que nos dijo Toribio Díaz. Lamentablemente las cifras son duras y las muertes se están dando entre jóvenes en la edad productiva, entre 19 a 29 años de edad. Son las principales causas, el exceso de velocidad, falta de pericia, velocidad excesiva, y por último la alcoholemia, que ha quedado como un tercer o cuarto lugar. Entre el 2012 y el 2016, más de 2.000 víctimas fatales se han registrado por accidentes de tránsito. Estos accidentes se registran más los fines de semana. Es la información a esta hora y en la edición estelar tendremos un reporte completo acerca de este tema. Por lo pronto regresamos con ustedes a los estudios principales de Next Noticias.